¡Gracias! Oye, pues nos ha sorprendido tu cambio físico, te vemos más delgado. Sí, mucho. Hemos visto cómo... Oye, llevo 20 kilos, llevo 20 kilos. Pues primero que nada me detectaron el hipotiroidismo, ¿no? Y empecé a trabajarme el hipotiroidismo, primero de manera médica, lo he estado comentando muchas ocasiones, ahora ya con una guía alimenticia más específica y con vitaminas y con muchas cosas, pero fue por eso y empecé aparte a entrenar, a boxear y eso me ha ayudado muchísimo a comprimir el cuerpo, entonces bien metido en todo. Pues ya dicen que tienes cinturita de Ninel Conde. ¡Ay, cabrón! Bajé de 34, 28 de cintura, imagínate. Ya tuve que arreglar todos los trajes. Y también lo del injerto de cabello, este tratamiento que te sometiste. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? Yo la verdad me siento contentísimo. Todo lo que me injertaron me ha crecido muchísimo. Lo tengo ondulado. Si me estiro el cabello, me llega abajo de la nariz, pero lo tengo bien ondulado. Entonces me di China como... O sea, te creció chino. Así lo he tenido siempre. Lo que pasa es que antes, yo creo que también por eso me afectó antes, me lo planchaba mucho y me lo pintaba y demás. Pero si me queda acá abajo de la nariz, el doctor Enrique Rosco hace muy buena chamba. La verdad es que es genial. ¿Y qué le dices a las personas que te han criticado? Que por sí muchos cambios físicos, que si ya te apareces a Ninel Conde. ¿Tú qué le dices a esta gente? No, la verdad, yo creo que lo primordial que nadie pregunta, porque es lo que no genera interés, es la salud. Y me siento muy bien. O sea, personalmente me levanto. Hoy estaba a las 5 de la mañana haciendo ejercicio en el hotel. Me levanto con toda mi energía. Me siento muy dinámico. Me puedo mover mucho más rápido y demás. Eso es lo más importante para mí. De lo físico es que en realidad no me he hecho nada. ¿Creen que me operé y que me puse la manga y que me puse no sé qué? Es mentira. Ha sido el ejercicio, la alimentación y los medicamentos. Y en la cara, sí, la vez pasada me puse botox y eso, pues ya pasó. Mira, ya se bajan las marcas. No me gusta mucho porque después estas marcas, al momento de cantar, no gesticulo igual y siento que no transmito lo mismo. Pero ahí de vez en cuando, pues sí, me hago, me ponen el botox aquí o la esposa me pusieron aquí ácido, pero es todo. Nunca me he operado la cara ni nada. Es mentira. Oye, ¿y generaba cierta inseguridad este tema del cabello o no? Pásate para el niño. ¿Tenías inseguridades? ¿Por eso someterte? Pues a estos arreglos estéticos que son muy válidos, ¿qué te causaba? Fíjate que te voy a decir la verdad. Originalmente yo decía que nunca me injertaría cabello. Yo decía, me voy a rapar y ya. Pero pasó el tiempo y Poncho Benítez, que fue el que se injertó primero allá de Monterrey, de los que yo conozco, me dijo, ponte lo bueno. Te va a alivianar unos dos o tres años más joven porque él se lo acaba de poner. Y gracias a Poncho Benítez vine a dar con Enrique Orozco y luego ya platiqué con él y me lo puso y me sentí genial. Creo que a lo mejor, a lo contrario, no sabía yo si me bajaba el ánimo o no, sino que cuando me lo puse, sí me subió más. Sí, me sentí así como, caray, sí me rejuvenecí. Y lejos de ponerle atención negativa, le puse atención positiva ya después de que me lo puse. ¿Y qué te dijo Kim? No, que si yo recuerdo el peso y todo, a mí te ves más joven y te ves más, pues ahora sí que a mi edad y más trabajado el cuerpo, pues ahorita ando más apretadillo, pero no se me nota, pues traigo el cuerpo más definido y eso. En algún momento yo decía, voy a tener el cuerpo definido. Y mira, a los 37 que ya cumplí. Oye, pues yo recuerdo que uno de los hermanos más cabrón se sometió al mismo tratamiento y dijo que no podía tener intimidad en relaciones sexuales. ¿A ti también te recomendaron lo mismo? Sí, cuando salí del consultorio de Enrique, primero me puso una banda aquí para que no bajara la sangre, ¿no? Me dijo, de entrada no te quites eso porque te vas a poner los ojos morados. No cargues peso, no hagas ejercicio. Y cero relaciones sexuales los primeros días. Y bueno, y aparte dormí amarrado. Porque una de las recomendaciones del doctor es que como yo me muevo mucho dormido, me amarraran porque si no, tú te zafas el folículo, no te rascas por la comenzada, la ansiedad. Pero me fue muy bien, cumplí con todo. De hecho, todavía yo le pregunté si el cabello que me injertó se podía caer. Me dijo que no, pero que la demás parte del cabello cabelludo sí se puede caer. Entonces me pusieron un spray, un medicamento, un shampoo especial y lo sigo cumpliendo. Tiene la letra hasta el día de hoy. ¿Y Kim cómo lo tomó? ¿Cómo se mostró? No, pues bien. No, no, me apoya en todo. Con los gritos. Ella cuidaba que no me desamarrara dormido, y aparte tenía que ir como sentado para la circulación. Entonces yo veía que me quería recostar y ya me acomodaba. No, siempre estaba al pie del cañón. Oye, Edwin, vimos esta fotografía con Kim y muchas personas dijeron que se veían muy compatibles, con mucha química, entregados y enamorados, pero hubo también quien comentó que fue el mismo día de la boda de Almacero y que podrías haberla publicado como para darle picones. ¿Qué foto subí? No me acuerdo qué foto subí, pero no, no, no. No, todos mis respetos para toda la persona que está. Siempre lo he dicho, yo respeto a todas las personas que en algún momento estuvieron en parte de mi vida y ya, al final de cuentas, es un ciclo que ya se cerró. Yo estoy muy feliz con mi esposa. Les deseo lo mejor del mundo, como lo comento, aunque Enrique es el que me puso cabello. Yo la verdad, la verdad, volvería y seguiría siendo su paciente. Le he hecho el escrito y le pregunto dudas. Oye, tengo una duda del cabello y él me contesta como todo un doctor profesional. Seguimos en comunicación y mis mejores deseos que les vaya de lo mejor del mundo. Para que se quede claro, entonces el esposo de Almacero fue quien te hizo el injerto de pelo. Sí, 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 pero es un doctor buenísimo, no por eso voy a dejar de decirlo, no por eso voy a dejar de decir que me lo puso en mi cabello que tengo ahorita, que se lo agradezco mucho y le deseo lo mejor del mundo, que sean felices. Oye, ¿te invitó a la boda? No me invitó, yo creo que por respeto también, y se entiende totalmente, pero de todo corazón que les vaya muy bien. Oye, ¿tú qué opinas por estos comentarios que hacen precisamente de él en redes sociales en donde dudan de su sexualidad? Pues yo la verdad lo poco que conozco de él porque nos vimos pocos días y después fue a varios conciertos míos que tuvimos la invitación, el gusto de invitarlo y él estuvo con nosotros compartiendo, pues yo la verdad no tengo duda de su sexualidad ni nada, la verdad es una persona muy de todo dar y aún así, pues todos somos felices, pero yo la verdad la llevo muy bien con él. Claro. Siendo Alma una persona que fue importante en tu vida y bueno, supongo que sigue en tu corazón por lo que significó para ti en su momento de ser verdad que no sea una persona no grata tal vez para Alma, ¿qué pensarías? ¿Qué le advertirías, por así decirlo, así como los amigos le advierten a los novios? No, no, en este caso la verdad las dos personas son personas que conozco, les deseo lo mejor del mundo, la verdad yo creo que son personas maduras, inteligentes, adultos, saben lo que hacen con su vida, así como yo también he tomado mis decisiones, ellos toman la suya y yo les deseo muchas, muchas bendiciones. Lo voy a dejar que me toquen a Veracruz. Ya nada más para finalizar súper rápido, ¿cómo reaccionaste cuando viste las declaraciones de la mamá de Kimberly en Chisma No Like? Ella puso en tela de juicio también tu sexualidad, habló sobre situaciones también de violencia y cosas muy fuertes, ¿tú qué le dices a ella? Oh, mira, a mí me enseñaron desde pequeñito lo siguiente, yo como, como hijo o en este caso como, o sí, su hijo, su padre, al final de cuentas se casaba con su hija, respetar a los padres, los padres pueden decir un millón de cosas de los hijos y nosotros no, por el simple hecho de que sean nuestros hijos, a mí me educaron así y yo respeto todo lo que diga, ¿no? La verdad es que al final de cuentas ya tiene su punto de vista, nadie sabe en psicología porque voy mucho con psicólogo y psiquiatra y mi psicóloga en algún momento me enseñó un huevito color negro y me dijo, ¿tú qué ves? le dio un huevito y cuando lo volteó era un pingüino, entonces aprendí muy bien que cada quien tiene su perspectiva, cada quien ve las cosas de manera distintas y lo respeto. Y sobre las declaraciones de tu sexualidad, incluso comentó sobre una enfermedad. No, 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 estoy sano, gracias a Dios, lo que tengo es hipotiroidismo y mi sexualidad, estoy seguro, y mi sexualidad, si algún día cambio de opinión, se lo sale a saber, la verdad. Por último, nada más, es que como, por ejemplo, también causó mucho revuelo la vez que te pusiste tacones, ya ves que hiciste tacones. Oh, sí, es que eso es lo que cuando estábamos en pandemia porque estábamos en el TikTok y eso estaba de moda, entonces yo dije, de aquí soy, al cabo, soy muy seguro de mí mismo, eso sí es lo que yo siempre demuestro, soy muy seguro de mí mismo, no me da miedo si me pongo tacones o mero vestido, yo sé que por qué lo estoy haciendo, es un personaje de ese momento y sigo siendo Edwin Luna, aprendí eso también en psicología, Edwin Luna que está en el escenario es uno, no solo persona. Y hay muchos hombres como Ponce de Nigris y Cicero, Mayer, y San Pablo. Ah, claro. No pasa nada, no tiene nada de malo y seguimos, mientras estás seguro de lo que tú eres, que el mundo sigue, hermano. ¿Cómo hablaron? Dice mucho. La mamá de tu hijo mayor. Ay, tengo mucho que no los veo, la verdad tengo mucho que no los veo, ojalá de pronto vea a mi hijo, pero sí está totalmente ahorita bloqueado ese tema. ¿Qué te dijo Kim cuando vio esas declaraciones de su mamá? Nada, no, 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 nunca hemos tocado temas así de profundo porque respetamos eso. Déjenme, que lo amo con todo el corazón, lo amo con todo el corazón y pronto nos vamos a ver, eso estoy seguro. Y para la mamá de Kim.